Caracas 2, Lanús 0, el equipo sube el día, pierde con el Caracas de Venezuela. Con este resultado, Lanús queda con solo un punto en el grupo 6 de la Libertad. Los granates habían empatado sobre la hora con las chivas de Guadalajara. Nalbandiani, Mónaco en duda, después de perder en la primera ronda el abierto de Acapulco, el cordobés adelantó que no podría llegar en condiciones para estar en la serie contra Holanda. La semana próxima, el tandilense sufrió una lesión y también está complicada su participación.